del pc impersonal a aparatos de cuidado diseño microsoft quiere atraer a los creadores con sus nuevos portátiles con alma de tableta y potencia de sobremesa una combinación complicada que han resuelto con brillantes tras una primera generación de surface que sorprendió microsoft vuelve con una nueva hornada en dos tamaños 13 y 15 pulgadas surface book 2 llegará al mercado de eeuu el 16 de noviembre a un precio de 1.499 dólares lo hacen con una batería de hasta 17 horas de duración procesadores intel de doble y cuádruple núcleo y un chip gráfico de nvidia algo poco habitual en este tipo de aparatos este combinado según los desearle duplica la potencia del macbook pro y supera cinco veces la de su anterior modelo la primera surface desde microsoft ponen el acento en sus posibilidades para el trabajo y el entretenimiento durante un evento de prueba hace una semana permitieron tomar contacto con su apuesta para 2018 las sensaciones fueron muy positivas por su potencia y ligereza combina las opciones de entretenimiento de una tableta con la potencia de un ordenador de escritorio fue capaz de hacer funcionar en alta definición juegos de la casa como forza motorsport 7 o gears of world 4 así como programas de diseño sadi berleoz televisión nacional de honduras